La historia que voy a contarles ocurre en una roca celeste, tercera en órbita alrededor de una estrella ordinaria. Una estrella más, entre las 70 mil millones de trillones de estrellas que se estima hay en el cosmos. Pero esta historia no tiene nada de ordinario. Todo lo contrario, guarda el misterio más profundo que existe en el universo, la vida. Pues hasta donde sabemos, solo la compartimos los seres que estamos vivos ahora, en este rincón aparentemente insignificante del cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la historia de quienes compartimos ese misterio mágico, y quizás único en el infinito, de vivir. ¡Gracias! 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 La vida nos fue dada hace unos 4 mil millones de años. Por rutinario que parezca, la posibilidad de que exista vida en otros planetas es muy pequeña. ¡Gracias! 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 Tanto que vivir es quizás el acto más improbable del universo. Sin embargo, la vida abunda en nuestra roca celeste. Se estima que 8.7 millones de especies diferentes de plantas y animales convivimos en ella. Y más de la mitad de nosotros, los humanos, celebramos este acto improbable en una ciudad. Esta es Bogotá. Más de 7 millones de almas la llamamos nuestro hogar. ¡Gracias! 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 Y entre nosotros, una variedad inadvertida de criaturas también la reclama como propia. Conoce a leptofobia aripa-aripa. Aunque leptofobia parece de otro mundo, tenemos mucho más en común con ella de lo que imaginamos. El guión de su vida, como el de muchos, es el mismo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y como vivir demanda tanta energía, leptofobia pasará la mitad de su vida comiendo. Las hojas de esta capuchina, tan frecuente en la ciudad, proveen la energía que su cuerpo necesita para completar el segundo ciclo de su vida. Crecer. Pero su piel no crece con ella. Por eso, leptofobia muda con frecuencia y lo hace en completo secreto. Al cabo de unos días, leptofobia emerge de su crisálida, transformada en oruga. Y si como larva leptofobia era de buen comer, ahora es insaciable. Una colonia de orugas es capaz de devorarse un cultivo entero en días. Y mientras más come, más crece. Y mientras más come, más crece. Después de cinco mudas de piel, leptofobia aripa-aripa nos sorprende con el cambio extremo más drástico que existe en el mundo animal. Este cambio de forma se llama metamorfosis. Estadística Las mariposas no pueden regular su temperatura. Por eso, leptofobia deberá esperar que el sol caliente su cuerpo y seque sus alas antes de emprender el primer vuelo de su vida. Existen unas 3.300 especies de mariposas en Colombia. Las mariposas viven en promedio un mes. Las que más alcanzan hasta un año de vida. Otras, como esta, conocida como mariposa de la col, viven entre una y dos semanas. Nuestro planeta ha sido escenario del milagro de la vida durante casi una tercera parte de la edad del universo. Un milagro que se da en cada rincón de la Tierra, hasta el lugar más inesperado de todos. Nuestra casa. Aquí, en el barrio Giparma, leptofobia aripa aripa disfruta el néctar que ofrecen las flores de esta terraza. Tiene pocos días para reproducirse y pasar la luz de la vida a una nueva generación de mariposas. El propósito más importante de toda su existencia en la Tierra. O tal vez no. Conocidas como araña cangrejo porque tienen dos largas patas frontales y son capaces de moverse lateralmente como un cangrejo, estas arañas son expertas cazadoras de mariposas. Cazadoras de mariposas. Cazadoras de mariposas. Cazadoras de mariposa. Afortunadamente, los padres de leptofobia aripa-aripa tuvieron en cuenta la posibilidad de que algunos de sus hijos muriesen y depositaron decenas de huevos. Saben que mantenerse con vida es solo parte de la historia. Asegurar la existencia de futuras generaciones es la misión. Ubicada en el corazón de los Andes Tropicales, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar, el área urbana de Bogotá abarca cerca de 38.000 hectáreas, el equivalente a casi 60.000 canchas de fútbol. La ciudad nace en el oriente, en una cadena de cerros. Y se prolonga hasta el río que lleva su nombre en el occidente. En el sur, la ciudad cuenta con el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Mientras que en su extremo norte, conserva el único bosque nativo en toda la región. Y para los animales que habitan aquí, vivir en medio de los humanos es un desafío. En el parque El Virrey, al norte de la ciudad, el canto de las aves pasa desapercibido entre tanto bullicio. Es un detalle insignificante para muchos, a menos, por supuesto, que encontrar pareja dependa de ello. Este copetón intenta llamar la atención de una compañera No tiene éxito. El ruido ahoga su canto. Sin embargo, los copetones urbanos parecen haber encontrado una solución para ser escuchados por ellas. Cambiar de escala. El tono más agudo evita interferencia con los ruidos de la ciudad. Esta adaptación parece resolver el problema de vivir en un vecindario ruidoso. Por lo pronto, su estrategia está en fase experimental y queda por comprobarse si a las copetonas les gusta más un... que un... juzgando por la acogida, parece que este galán tendrá que seguir practicando su afinación. Y si la capacidad de innovación de los copetones es asombrosa, una vecina del barrio Salitre Oriental demuestra cuán ingeniosos son los animales al momento de vivir entre nosotros. Esta casa colgante pertenece a una familia de colibrí chillón, la especie de colibrí más común en Bogotá. La madre ha salido a buscar comida. Deberá regresar pronto a calentar a sus polluelos, o estos morirán de frío, a pesar de que el nido está construido con telarañas y hojas para mantener el calor. Con cada minuto que pasa, la probabilidad de que algo le haya ocurrido aumenta. Después de todo, las ciudades son una trampa mortal para las aves. Alrededor de mil millones perecen cada año al estrellarse con ventanas de edificios, mientras que una fracción importante de la población mundial de aves muere en las fauces de uno de los cazadores más implacables del mundo natural. El gato doméstico. Este es Conan. Se estima que los gatos domésticos cazan entre 1.400 y 3.700 millones de aves al año. Un prontuario difícil de igualar. Atraído por el alpiste, un chamón ignora que podría convertirse en el desayuno de Conan. Perú se puede convertirse en el desayuno de la llave de 간in. Perú se puede convertirse en el desayuno solamente a sus millones de aves. Perú se puede convertirse en el desayuno. Afortunadamente, la señora que vive con Conan juega del lado del chamón. Y Conan, a sus 20 años de edad, no es ni sombra del cazador que fue en su juventud. Quizás sea mejor dormir una siesta. Y cuando el gato duerme, los chamones hacen fiesta. Los colibríes también aprovechan el sueño del depredador alfa del barrio. Con 100 aleteos por segundo, son las aves que más rápido baten sus alas y las únicas capaces de volar hacia atrás. Pero estas destrezas consumen tantas calorías que deben comer hasta la mitad de su peso al día. Y no hay forma más fácil de obtener energía que una botella de agua azucarada. Pero no hay almuerzo sin peligro. La parcimonia del gato y una ventana entre los dos coinciden para que ella pueda volver a casa. Mientras tanto, en el nido, los polluelos pierden temperatura muy rápido. La situación es apremiante. Finalmente, la madre regresa. Ella los alimenta. Y luego les ofrece el calor que necesitan. Entre tanto, en el parque Simón Bolívar, otra madre se las ingenia para proteger a su familia. Para ello, ha construido un nido en medio del lago sobre un motor para oxigenar el agua. Y mientras ella empolla los huevos, el futuro padre busca materiales para mantener su hogar. Así, nuestros vecinos los zambullidores demuestran un alto nivel de creatividad al momento de anidar en la ciudad. Sin embargo, para algunos padres primerizos, las cosas no siempre salen como se planean. Un campo bien protegido parece el lugar ideal para anidar. Salvo por un pequeño detalle. Este no es un campo común y corriente. Estos nuevos residentes son oriundos de tierras bajas, como los Llanos Orientales y el Tolima. Los alcarabanes no construyen nidos para resguardar sus huevos. En su lugar, se apoderan del terreno en el que los ponen. Y cuando su dominio es penetrado, recurren a toda suerte de tácticas para disuadir a los invasores. El alcarabán macho entra en alerta. Al ver que la amenaza no se detiene, ella abandona el nido. Es una táctica para llamar la atención del intruso y alejarlo de los huevos. Parece que es hora de escalar la respuesta defensiva. Los estudiantes aprenderán a compartir su cancha, pues sus nuevos vecinos llegaron para quedarse. Cada año, miles de aves migratorias colman el cielo de Bogotá. Vuelan miles de kilómetros desde sus sitios de anidación para resguardarse durante los meses de invierno. La mayoría de aves llega entre septiembre y octubre y visitan humedales y parques, sumándose a los casi 13 millones de turistas y visitantes humanos que anualmente llegan a la capital del país. Algunos visitantes, como esta águila pescadora, han encontrado en el Parque de los Novios la escala ideal para recargar energías. Los humedales también tienen su cuota de residentes permanentes. Los curíes son una especie de roedor que ha habitado la sabana de Bogotá desde siempre. Hoy se encuentran en colonias dispersas por toda la ciudad. Y una de esas colonias vive en un lugar tan inesperado como peligroso. El separador de una de las autopistas de la ciudad. Para los ocupantes de estos chuscales, una simple jornada de mantenimiento puede convertirse en una experiencia alarmante. melodía etcétera Y aunque la vida urbana puede ser muy hostil para algunos animales, los más atrevidos han aprendido a sacar partido de las circunstancias. Aquí, en los cerros orientales, habita uno de nuestros vecinos más osados. La ardilla de cola roja. Estas criaturas son verdaderos trapecistas. En este vecindario, su dieta consiste en semillas, frutos y... concentrado para perros. Pero antojarse del plato de un sabueso puede costarle la vida. Claramente, esta ardilla no sufre de aversión al riesgo. Después de los gatos y las ratas, los perros se han convertido en el tercer depredador de fauna silvestre introducido por los humanos. Nuestro mejor amigo es responsable de contribuir con la extinción de una docena de especies y de amenazar a otras doscientas. Afortunadamente, el simple gesto de apartar al perro protege a la ardilla. La mayoría de residentes silvestres de Bogotá no son tan osados y recurren a una táctica completamente opuesta. La cautela. Y uno de ellos es tan introvertido que se conoce como el fantasma de los Andes. El kusumbo. A raíz de telenovelas y canciones populares, se creó el mito de que los kusumbos son de hábitos solitarios. Y se ha acuñado el apelativo de kusumbo solo para aquellos que gustan de la soledad y el aislamiento. ¡Bate bien! Y se vea la skilled runner. ¡Bate bien! ¡Bate bien! ¡Bate bien! ¡Suscríbete al 하나 de los clienteles! LADCR, ¿verdad? ¡Bate bien! Después de comerse un huevo de mirla como aperitivo, es hora de buscar el plato principal. Guiado por un agudo sentido del olfato, el kuzumbo puede localizar su almuerzo aunque este se encuentre bien oculto bajo tierra. Y él sabe exactamente de qué bocado se trata. Una suculenta chisa. Algunas especies de chisas viven varios años bajo tierra y dedican su existencia a comer. Se alimentan de raíces y materia orgánica en descomposición. Claro, si un kuzumbo no la encuentra antes. El hocico de los kuzumbos parece perfectamente diseñado para alcanzar estas delicias. Barriga llena, corazón contento. En zonas rurales como en el Mochuelo Bajo, ubicado en Ciudad Bolívar, las chisas que no terminan en la barriga de un kuzumbo se someten a un cambio extremo y brotan a la superficie completamente transformadas. Algunos escarabajos, como este rinoceronte, son tan grandes como la mano de una persona adulta y tan fuertes que pueden levantar hasta 850 veces su propio peso. Al salir de la tierra, su única misión es encontrar una pareja para reproducirse. Este don Juan es primíparo en el amor y parece no tener muy claro qué es lo que busca. Su marcha lo ha llevado a un colegio rural de la zona. Los escarabajos son insectos pertenecientes al orden Coleóptera. Aquellos que tienen una coraza sólida que protege sus alas. Y no en vano vienen dotados con cuernos y armadura de guerrero. La rivalidad entre los escarabajos macho es instintiva. El encuentro de dos galanes en busca de pareja inevitablemente termina en pelea. El objetivo del enfrentamiento es darle la vuelta al oponente. El que logra poner la espalda de su rival en el suelo, gana el combate. Más de las naciones de preserción. Más de la cintura. Más de las víasантиes. Más de las vías de composers. uno de los machos logra vencer a su rival. Ahora solo es cuestión de encontrar pareja. En estos vecindarios cercanos al páramo de Sumapaz habita un animal que parece de otro mundo y de otra era. El camaleón andino. Aunque biológicamente no forma parte de la familia de los camaleones, este lagarto puede cambiar el color de su piel y mimetizarse en la vegetación. Pero cuando se trata de seducir, es necesario llamar la atención. El pretendiente primero saluda. Y luego intenta impresionar a la lagarta con su gula. Al parecer lo ha logrado, pues ella manifiesta su interés. Pero no hay que cantar victoria. La aparición de otro aspirante no es bienvenida. Curiosamente, la gula que sirve para atraer una pareja también sirve para alejar a los rivales. Ambos machos hacen demostraciones para evitar un enfrentamiento. Pero el intruso no da marcha atrás. Por ella, está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. A pesar de que su cuerpo solo mide 8 centímetros, este reptil tiene una mordedura tan fuerte como la de un gato. Finalmente, el intruso gana el combate. El nuevo don Juan se presenta. Y ella lo invita a pasar la tarde en un sitio más privado. Los cerros orientales son la línea de vida de Bogotá. En estas montañas actuaron fuerzas poderosas de nuestro planeta. Desde las profundidades de la Tierra, inmensas presiones geológicas fracturaron la superficie y empujaron la corteza miles de metros hacia el cielo. 25 millones de años le tomó a la madre naturaleza esculpir el territorio que hoy alberga a Bogotá. Gracias a su ubicación en el trópico, la vida aquí ha colonizado hasta la cima de las montañas. Casi 500 especies de plantas y alrededor de 150 especies de animales tienen en estas cumbres su hogar. Y entre los vecinos de esta localidad se encuentra el más grande de los bogotanos. El oso andino. Un macho adulto como este puede medir hasta 1,90 metros de altura y pesar alrededor de 180 kilos. Y con el oso convive un vecino verdaderamente inesperado. El puma, conocido como León de los Andes. Los pumas reinaron estas tierras durante cientos de años. Hoy habitan en los bosques más apartados del distrito capital, donde también mora otro vecino cuyo dominio, en cambio, se extiende hasta las propias calles de la ciudad. El zorro perruno. Fácilmente confundido con el refinado gosque, el zorro perruno es más cercano a los coyotes y chacales que a los mismos zorros. Y a estos cazadores de las montañas se suma uno que domina el cielo, el águila real de Páramo. ¡Gracias! 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 Las cumbres de los Andes tropicales acogen tal variedad de plantas y animales que son las alturas con mayor diversidad biológica del planeta. Un tesoro natural que hace parte de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Por encima de los 3.500 metros de altitud, los árboles desaparecen. En su lugar, hay una planta que se adapta perfectamente a la vida en las altas montañas. Una planta que solo existe en Colombia, Venezuela y Ecuador. El frailejón. Y en el Páramo de Sumapaz, en Bogotá, se extiende uno de los bosques de frailejones más grandes de la tierra. Aquí, las plantas están adaptadas para absorber agua directamente de las nubes, pues el Páramo está cubierto de niebla prácticamente todo el año. La vegetación atrapa la humedad y convierte la montaña en una especie de embalse natural. El agua que se acumula en el Páramo escurre pendiente abajo y forma pequeños arroyos y quebradas. El agua que se acumula en el Páramo escurre pendiente abajo y forma pequeños arroyos y quebradas. El agua que se acumula en el Páramo escurre pendiente abajo y forma pequeños arroyos y quebradas. El agua que se acumula en los bosques de frailejones más grandes de la tierra. Ya que, lo que se acumula en la tierra en el Páramo escurre pendiente abajo, lo que se acumula en la tierra. Más de 7 millones de bogotanos colmamos nuestra sed gracias al agua que se produce en páramos como Chingaza y Sumapaz. Las quebradas que bajan de los cerros forman un complejo de humedales que retienen el agua y regulan su flujo. Incrustados en medio de la ciudad, los humedales representan un edén para muchos animales, como las Tinguas de Pico Verde, un ave oriunda de la sabana cuntiboyacense. Esta vecina busca la protección de los juncales para construir sus nidos y cuidar a sus polluelos. Una vez que tienen crías, forman parejas estables y ambos participan en el cuidado de los polluelos. Las Tinguas de Pico Verde suelen alimentarse de la vegetación acuática que crece en las orillas. También se zambullen para buscar comida en el fondo. Son excelentes buceadoras y logran durar varios minutos bajo el agua sin respirar. Mientras tanto, en otra orilla del humedal, un grupo de vecinos ocupa su día con una de las funciones más importantes del mundo natural. La polinización. El néctar de las flores atrae abejorros. A cambio del néctar, el insecto le ayuda a la planta, inadvertidamente, a reproducirse. En la región tropical, se estima que nueve de cada diez plantas con flor son polinizadas por animales. El néctar de las flores atrae abejorros. Pero además de la polinización, los insectos tienen otra función vital. Son la base de la cadena alimenticia. Y algunos de ellos convierten los humedales de Bogotá en escenario de una de las técnicas de cacería más astutas del mundo natural. Este vecino se conoce con el nombre de patinador de agua debido a una habilidad muy particular. Es capaz de caminar sobre la superficie del agua. Pero caminar sobre el agua es solo parte de la historia. Este cazador aprovecha su ingenio y la fuerza de tensión que hay en la superficie para convertir el arroyo en una especie de telaraña gigante. Una típula ha caído al agua y queda atrapada. Su intento por escapar solo empeora la situación. Al percibir las vibraciones, los patinadores pueden determinar con exactitud la ubicación de la típula y hacer de ella un almuerzo muy jugoso. En lugar de comérsela, la succionan desde adentro como si fuese una sopa. Y si la forma como el patinador saca provecho de la tensión del agua es asombrosa, hay otro vecino que ha llevado su ingenio a otro nivel. Literalmente. El cucarrón de agua. Estos cucarrones viven en la superficie de los arroyos y estanques. Pero no cazan en ella. Lo hacen en las profundidades. Y para lograr respirar bajo el agua, este animal ha desarrollado una técnica de buceo muy singular. Atrapa el aire y forma una burbuja para usarla como tanque de oxígeno. Cuando llega al fondo, se ancla en una rama. Así puede permanecer sumergido varios minutos cazando insectos, peces, lombrices y renacuajos. Parece que el menú del día es típula para todos. Y lo que no se comen los insectos lo degradan los microorganismos. Aquí no hay desperdicio. Así, nuestros vecinos microscópicos ayudan a mantener limpios los humedales. Y en este vecindario, habita una de las criaturas más aterrorizantes de la ciudad. La libélula. Las libélulas existen desde hace unos 300 millones de años. Durante su juventud carecen de alas y se conocen como ninfas. De hecho, los ancestros de esta ninfa fueron algunos de los primeros insectos en desarrollar alas. Las libélulas viven la mayor parte de su vida bajo el agua. Respiran a través de branquias ubicadas en el abdomen. Succionan y expulsan agua para extraer el oxígeno. Las ninfas son uno de los cazadores más eficaces del planeta. Con un ataque estimado en 50 milisegundos, son ineludibles. Su apetito es tan voraz que se comen vivas a sus presas. Esta ninfa vivirá unos cuatro años bajo el agua. Luego saldrá a la superficie para transformarse en libélula adulta y reproducirse. Pero conseguir pareja en la ciudad no es tarea fácil. Y en el arte de la seducción, la belleza parece jugar un papel fundamental en algunos animales. Este es un saltamontes payaso. A diferencia de otros insectos que se mimetizan con la vegetación para esconderse de sus predadores, el payaso usa sus colores para llamar la atención. Un muy apuesto saltamontes se presenta ante una compañera. Ella primero lo ojea en busca de colores vivos y brillantes, señales de juventud y buena salud. Pero la pigmentación llamativa de estos insectos también es una estrategia de defensa. Algunos animales venenosos usan este tipo de colores para anunciar que son tóxicos. Los cazadores reconocen esta señal y evitan comérselos. Resulta que el payaso no es venenoso. Solo imita los colores de advertencia. Pero su estrategia no siempre funciona. Las mantis de esta región no se dejan engañar. El almuerzo parece servido en bandeja de plata. Pero sorprender desde la retaguardia tiene sus riesgos. Los saltamontes tienen una patada poderosísima. Considerando que su presa es de su tamaño, la mantis parece evaluar el riesgo y opta por dejar este bocado. Fuera de peligro, él anuncia su interés y hace vibrar las hojas del helecho en el que están parados, produciendo un sonido inaudible para los humanos. Finalmente, ella lo acepta. Su romance durará unas 48 horas, o hasta que la saltamontes decida bajar a su prometido de la espalda. La espalda La espalda La espalda Después de una larga jornada, los habitantes de Bogotá empiezan su regreso a casa. Pero antes, algunos toman un descanso, y qué mejor que un buen chapuzón después de un duro día de trabajo. La espalda La espalda La espalda Esta vivienda No, no, no. 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 Es temporada de reproducción de ranas. Desde muy temprano, se escucha su croar para atraer pareja. No, 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 no. O más largo, o más fuerte. Atraída por la serenata, ella se dirige al estanque. Luego se acerca al elegido y con él se funde toda la noche en un abrazo. Mientras los humanos dormimos, la actividad de algunos animales llega a su pico en los cerros orientales. Los cazadores aprovechan la complicidad que ofrece la oscuridad para buscar comida. Y esta noche será más oscura que lo normal. Hay eclipses de luna roja. Para los animales más osados, como este zorro, la ciudad está lleno, la ciudad está llena de oportunidades durante la noche. Es solo cuestión de encontrarlas y perder el miedo a toparse con los vecinos humanos. La actividad de los chica de los vecinos humanos los아니향adores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.